Para el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, el gerente de la compañía Oscar Pardo incurrió en la presunta celebración indebida de contratos, al entregarle directamente al empresario Iván Chávez un contrato por más de 129 millones de pesos sin ningún tipo de licitación. Así lo declaró el abogado de Sintra en Cali, Oscar Alarcón. El mismo gerente en Cali, el señor Oscar Pardo, suscribe un nuevo contrato con el mismo Iván Sánchez, pero ya este último ya no funge como persona natural, sino que funge como director general de la empresa Ufinet S.A., una empresa cuyo patrimonio asciende a más de 180 mil millones de pesos. Para este jurista, el gerente de en Cali, Oscar Pardo, le debía aclarar a la Fiscalía sus actuaciones en la gerencia general de la empresa. Por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades e incluso un posible prevaricato o un concierto para delinquir. Carlos Arbey Rodríguez, tesorero de Sintra en Cali, dijo que los trabajadores esperan que esta denuncia sea investigada por la Fiscalía, ya que las muchas que se han entablado contra Oscar Pardo sospechosamente no avanzan. Realmente las denuncias y las quejas disciplinarias ante el personero, ante la Fiscalía General de la Nación, han tenido un proceso muy lento. Nosotros, el sindicato y la opinión pública han estado muy a la expectativa de los diferentes hallazgos y las pruebas que hemos presentado para que tanto el ente disciplinario como el ente penal se pronuncie frente a las denuncias que hemos hecho. Los trabajadores de en Cali, además de instaurar la denuncia, le pidieron a la Contraloría y a la Procuraduría investigar al gerente, funcionario que según ellos está haciendo todo lo posible para acabar con la principal empresa pública del municipio.